Tu que me conoces del norte al sur He recorrido toda mi piel Y eres parte de mi historia del ayer Tu que has forjado junto a mi Mi formula para vivir Y sabes de mis triunfos y fracasos Porque siempre y por siempre Has estado en mi Tu, la que conoces y he sido herido Y que el fracaso no has podido Separar tu corazón del mío Tu, la que conmigo se desvela Con quien comparto mis ideas ¿A quien le veló el sueño con la luz de las estrellas? Tu, la que conoces y he sido herido Y que el fracaso no has podido Separar tu corazón del mío Tu, la que conmigo se desvela Con quien comparto mis ideas A quien le veló el sueño con la luz de las estrellas Tu, la que conmigo se desvela Tu, mi fórmula para vivir Tu, la que conmigo se desvela Tu, la que conmigo se desvela Gracias.